Oye, ¿qué pasó? Se dijo que ya habías tronado con Emilio y lo tuvimos juntos ahora. ¿Qué sucedió? Pero tuvimos juntos, estamos juntos. Es puro... Mira, te lo voy a decir tal cual. Fue puro marketing para una de las canciones que sacó Emilio. Obviamente nosotros somos inteligentes y sabemos aprovechar también el murmullo. Y si van a hablar, hablen bien. Entonces, obviamente fue toda una estrategia de que... La rora se llama Valeo Madre. Es una canción que me escribió que está preciosa. Si no lo han escuchado, vayan a decir, están muy bien. Entonces fue por eso y salió... Nosotros nunca dijimos abiertamente terminamos. Solamente hubo ahí directo y directo de lo que pasó. Y todo el mundo ya sacó la conclusión de que habíamos terminado, pero no. Más felices y más unidos que nos agradece a Dios. O sea, si lo hacen por publicidad a veces. ¿Se ocupan su relación por publicidad? Mira, no es que ocupamos nuestra relación por publicidad, pero es que se aprovecha, bebé. Y si uno ya tiene los medios, si ya tiene haters, si ya tiene seguidores que nada más te siguen muchas veces para criticar. Critiquen con ganas. Critiquen y digan que uno terminó cuando uno está más feliz que nunca. Pero seguramente hubo una canta que le mandó mensaje a Emilio ya pensando que estaba soltero. Eso fíjate que no me enteré, pero seguramente sí. Pero sí, sí, hermanas, no. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que también pudo haber habido una confusión similar? ¿Sabes qué? Que yo no puedo opinar de algo que no es mi tema y que no fue en mi tiempo. ¿Sabes? Lo que no es en tu año no te tiene que hacer daño. Y yo respeto mucho tanto a las parejas que tuve Emilio como a las parejas que yo tuve en mi pasado porque son parte de mí. Fueron parte de mí en algún momento y viví cosas muy bonitas. Entonces, ya venimos. Entonces, no te puedo decir si sí o si no, o si esto o si lo otro. La verdad es un tema que a mí no me impugne porque yo no tengo nada que ver ahí.